Estamos inconformes y cansados de esperar que nos digan que va a pasar 15 días, va a pasar un mes, van a pasar 3 meses, va a pasar el tiempo y los compañeros se siguen contaminando. Tenemos 30 compañeros, perdón, contaminados. Tenemos una compañera que acaba de salir del hospital, que no se le brindó el tratamiento correcto. Situaciones de omisiones, garrafales, que no las digo yo, los mismos trabajadores que ustedes pueden ver aquí, han vivido estas circunstancias, que han sido durante dos meses y medio, tres meses, y no ha habido, obviamente, esa atención por parte de la administración de este hospital. El pretexto inicial es que no teníamos, obviamente, una dirección quien se hiciera cargo, precisamente, de las condiciones para que esto mejorara. Desde hace tres semanas, prácticamente un mes, la dirección ya está nombrada. El personal, seguimos trabajando en las mismas condiciones, cansados. ¿A cargo de quién, la dirección, perdón? De la doctora María del Carmen Cruz Angulo. Esto, obviamente, nos genera la inconformidad que ustedes ven el día de hoy. Y no lo hacemos porque queramos el foro, porque queramos manifestar, sino queremos que se nos cumplan, obviamente, las condiciones mínimas necesarias de riesgo para que los compañeros puedan seguir laborando. Hoy tenemos arriba de 30 pacientes en el área de respiratorios y no contamos con el personal suficiente, con las camas equipadas, con el número de ventiladores suficientes. Lo que queremos es esto, que alguien venga y nos resuelva esta problemática, porque la administración en este momento no ha logrado, en todo este tiempo, dar, obviamente, las condiciones ideales para que nadie pueda sufrir una contaminación. 28 trabajadores, era el último recuento del día viernes. El día de hoy, pues bueno, estamos inconformes, no solamente por ese riesgo de contaminación, sino porque tampoco tenemos medicamento con que atender a los compañeros. Esa es la situación real. ¿Cuántos pacientes hay de COVID aquí? En este momento, no tengo el dato exacto, pero teníamos 31 el día de ayer. De estos, ¿cuántos están en terapia intensiva, si es que hay? Bueno, mira, tenemos no terapia intensiva. Todo es una terapia intensiva y una terapia intermedia. La terapia, obviamente, es de acuerdo a las condiciones del paciente. Teníamos siete pacientes intubados y el resto de pacientes, obviamente, están en vigilancia por condiciones de riesgo. ¿Qué es una situación de riesgo? Es un paciente que en cualquier momento puede dejar de respirar y tiene que ser intubado. Y, obviamente, esas son las condiciones principales. Tenemos que evitar que este tipo de cosas vayan avanzando. Nada más precisar, ¿la inconformidad es de parte de personal específicamente de qué área o qué tipo? Trabajadores del hospital, trabajadores de todas las unidades. Estamos hablando que tenemos trabajadores en Calpulalpan, en Guamanta, en Zacatelco, en Apisaco, en Tizatlán, aquí en la clínica de medicina familiar recién nombrada. Y, obviamente, el apoyo que estamos dando es a los compañeros que están arriesgándose todos los días y que tienen más de dos meses llevando guardias continuas sin un descanso. ¿El riesgo es específicamente aquí en este hospital, en el hospital general? Así es. El riesgo es en todas las unidades, principalmente aquí en el hospital, porque aquí se atienden los pacientes aquí, en esta zona. ¿Cuántos hacen en total, trabajadores? ¿En trabajadores cuántos hacen en total? Somos 837 trabajadores que en este momento de resguardo está el 30% de esos 800. Estamos laburando alrededor de 500 personas en toda la delegación. En diferentes turnos, obviamente, ya sea en las unidades periféricas, delegación y aquí en el hospital. ¿Pero crees que han dicho en el momento que no llega, que es la generación o a quién copete la entrega de este hospital? No han podido organizarse. El principal punto es que nosotros estamos pidiendo la organización inicial y no se han podido organizar. Hay recurso, es poco el que hay. Hay personal, es muy poco el que hay. Hemos tenido jornadas de tres enfermeras para atender cerca de 25 pacientes. Eso es obviamente difícil. No, 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 no. El día de ayer esperábamos una respuesta por parte de la directora y de su personal. El director de Administración, Economía, Institutismo y Administrotivas. Nosotros solicitamos la presencia el día de hoy de las autoridades estatales para...